Un saludo a todos los representantes de las ciudades que participan en este tan importante evento, autoridades locales y regionales, líderes y activistas de las diferentes partes alrededor del mundo. Les saluda Bianca Madrid, gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es mi agrado expresarles el saludo de parte de nuestro alcalde, el arquitecto Miguel Romero Sotelo, quien se encuentra realmente muy alegre por la participación de Lima en un evento tan importante y tan trascendental como este. En la actualidad, más ciudades se encuentran comprometidas con las elaboraciones de planes de cambio climático que incluyan dentro de sus objetivos metas bastante ambiciosas hacia el carbono neutral, que es lo que realmente todo el mundo ya tiene que voltear a ver. En Lima, desde junio del 2021, contamos con nuestro Plan Local de Cambio Climático de la provincia de Lima del 2021 al 2030, cuyo enfoque es totalmente inclusivo, busca reducir el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y mejorar así las capacidades de adaptación de una ciudad como Lima ante posibles amenazas climáticas. En este sentido, a más de un año de la implementación de este Plan Local, contamos con resultados tangibles, resultados reales, que nos han traído realmente un grato momento para poder decir que se han reemplazado más de 2.000 luminarias convencionales por luces LED, hemos plantado más de 500.000 árboles en diversas zonas de la ciudad, hemos implementado 1.900 biohuertos en viviendas, 21 biohuertos comunales que iniciarán a toda la ciudadanía. Por otro lado, realmente con la finalidad de garantizar la gobernanza climática, la ciudadanía ambiental por la que estamos luchando, contamos con iniciativas que fomentan esta participación activa de la ciudadanía bajo un enfoque de género intergeneracional e intercultural, que tiene como principal eje la educación ambiental. En ese sentido, a fin de seguir involucrando a nuestros actores, los más importantes, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes en temas de gestión ambiental, desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, se han venido desarrollando diferentes programas de promotoría ambiental a cargo del programa Educa Lima, desde las cuales lo que buscamos realmente es formar gestores ambientales, líderes ambientales, que a través del servicio social ambiental contribuyan a la generación de una ciudad y un país que aproveche sosteniblemente y solidariamente sus recursos naturales y conserve el ambiente. ¿Solidares con quién? Con el futuro, con las generaciones futuras. Finalmente, felicito a Herday por la iniciativa de generar este espacio tan importante de diálogo, de liberación, de las nuevas acciones climáticas que contempla la educación y la participación ciudadana, sobre todo el de las nuevas generaciones, quienes realmente nos han demostrado su capacidad crítica de innovación y de aprendizaje para ser agentes de cambio que tanto se necesitan y así asegurar el logro de las sociedades que tanto queremos, las sociedades sostenibles. Muchas gracias.